Perfecto, entonces comenzamos ahora. Muy bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar. Este webinar es sobre la unidad 2 y mi nombre es María José Abud, soy docente del curso y voy a estar hoy día con Eduardo Ortiz Juárez, también docente de nuestro curso virtual, conduciendo este webinar. ¿Qué veremos hoy día? Lo primero, vamos a repasar un poco cuál es el producto final de nuestra herramienta. ¿Qué es hacer recomendaciones para hacedores de política pública? Queremos agregar valor a un enfoque basado en dinámicas de pobreza desde la realidad que vive cada hogar en cada país de la región. Luego repasaremos rápidamente los tres pasos de nuestro toolkit cuantitativo y finalmente, junto con Eduardo Ortiz, iremos en detalle al paso 1 de nuestra herramienta que es de lo que trata principalmente esta unidad, que es la construcción de datos paneles y las variables dependientes e independientes para el análisis econométrico del paso 2. Entonces, el producto final. En este gráfico nosotros vemos los resultados netos de reducción de la pobreza en la región. Creo que la letra está un poco pequeña, pero lo que se ilustra es que desde el 93 a el año 2013, casi 72 millones de personas salieron de la pobreza por ingresos en Latinoamérica y 59 millones de personas todavía se encuentran en situación de pobreza extrema. Como vemos, en la última década ha habido un importante progreso social en nuestra región, pero sin embargo todavía hay un grupo que no se ha beneficiado de estos logros y que todavía vive en situación de pobreza, como también aquellas personas que salieron de pobreza por ingreso están en riesgo de recaer a una situación de pobreza. Estos resultados netos no nos entregan información sobre las dinámicas de pobreza y eso es lo que nos interesa estudiar a nosotros mediante el uso de datos paneles de hogares. Porque, por ejemplo, si tenemos en un país hipotético que, por ejemplo, en la última década hubo una reducción de la pobreza de un millón de personas, el hecho de que un millón de personas hayan salido en la pobreza puede significar, por ejemplo, que en realidad 1.5 millones de personas salieron de la pobreza y en ese mismo periodo cayeron en pobreza 0.5 millones. Eso nos da un resultado neto de un millón, pero no está mostrando que en realidad 0.5 millones de personas cayeron en la pobreza, lo que se podría interpretar como que un tercio de las ganancias son pérdidas. En ese mismo ejemplo podría pasar que la reducción de un millón de personas en pobreza implique que en ese periodo 3 millones de personas salieron de la pobreza y cayeron 2. Ahí tendríamos que dos tercios de las ganancias en reducción de pobreza son pérdidas. ¿Qué queremos ilustrar con estos ejemplos? Es que muchas veces nos quedamos con el resultado neto en reducción de pobreza sin entender los movimientos ascendentes y descendentes que hubieron durante ese periodo. Y por eso creemos que el análisis de reducción de pobreza requiere un estudio profundo de esos movimientos ascendentes y descendentes y es por eso que estamos estudiando esta herramienta y analizando datos de hogares a través del tiempo. Y eso fue exactamente lo que nosotros hicimos para el informe de desarrollo humano regional 2016 en donde para 18 países de la región, utilizando datos, paneles disponibles o mediante la construcción de paneles sintéticos, analizamos estos movimientos ascendentes y descendentes. ¿Y qué es lo que encontramos a nivel regional? Encontramos que en Latinoamérica hay 25 millones a 30 millones de personas que están en peligro de caer en pobreza por ingreso. Esto sería que alrededor de un 10 a un 13% de la población es vulnerable a caer en pobreza. Y este es el foco del estudio que estamos, de la herramienta que estamos estudiando en este curso virtual que nos interesa hacer este mismo análisis a nivel de país, utilizando datos paneles sintéticos disponibles y a su vez testear si estos determinantes de caída y de salida en pobreza son los mismos en cada país. En el caso de Latinoamérica, construimos una canasta que agrupa estos determinantes tanto de salida y de caída en pobreza. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que, en general, para evitar la caída en pobreza, los activos, es decir, contar con bien en el hogar, acceso al ahorro y al crédito, como la ampliación de la protección social, esto se refiere a seguro de salud o contar con pensiones, contar con sistemas de cuidado para adultos mayores y niños y la calidad del empleo tienen un rol muy importante para evitar la caída en pobreza a los hogares. Mientras que, para lograr que aquellos hogares pobres salgan de pobreza, los mercados laborales y la educación del jefe de hogar, más allá al nivel primario, es clave. Estos determinantes los encontramos realizando el mismo ejercicio que estamos viendo en este curso virtual. Y el desafío que queremos explorar con ustedes es poder encontrar estos determinantes de salida y caída de pobreza en cada país de la región para poder testear cuáles son y cuál es el peso de cada uno y si son los mismos para un movimiento ascendente que para un movimiento descendente de los hogares. ¿Cuál es la implicación del producto final? Conocer estos factores que están asociados a la movilidad ascendente y descendente tiene grandes consecuencias para las decisiones de política pública. Nuestro foco es encontrar esa combinación de políticas que logren cumplir el ODS número uno, es decir, erradicar la pobreza en todas sus formas. Y para eso necesitamos trabajar tanto aquellos factores que ayudan a salir de la pobreza como ayudan a evitar recaer en esta. También tiene que ser un enfoque integral que incluya las múltiples dimensiones que son parte del progreso de las personas. Y es por eso que nosotros trabajamos con datos de encuestas de hogares en que captan parte importante de las dinámicas del hogar, pero también somos conscientes que los datos de hogares tienen limitaciones y muchas veces no captan ciertas dimensiones, por lo que nuestro análisis también incluye considerar aquellas dimensiones. Y también creemos que es importante identificar aquellos factores estructurales que impiden el progreso, como también identificar las sinergias, interconexiones entre metas y objetivos del ODS. El logro del ODS número uno agrupa también el logro de muchos otros ODS y muchas metas de la Agenda 2030, por lo cual también creemos que es importante identificar aquellas conexiones entre los distintos objetivos. En esta imagen vemos cómo en un pequeño espacio de un vecindario latinoamericano coexisten múltiples problemas sociales que impiden el progreso de los hogares. Por ejemplo, acá vemos un hogar que encontramos en una base de datos en que una familia de seis personas que tiene un padre desempleado, una madre que trabaja como temporera, dos niños en la escuela, un niño que trabaja y un bebé. Como se pueden imaginar, ese tipo de núcleo familiar enfrenta múltiples dificultades diarias para llegar a su lugar de trabajo, para poder proveer un ingreso fijo, para poder proveer educación a su familia. Y ese tipo de información nos es posible captar utilizando encuestas de hogares que sigan los hogares a través del tiempo y que encuesten a los hogares en múltiples dimensiones de manera de poder comprender aquellos desafíos que los hogares enfrentan. Bueno, ahora vamos a repasar los tres pasos de nuestro toolkit cuantitativo. Bueno, el primer paso es la construcción de datos paneles, que es principalmente la unidad 2, la que estamos actualmente viendo. En este paso vamos a construir los datos paneles, tanto en base a paneles disponibles o sintéticos, y también vamos a construir las variables dependientes e independientes. Luego, la próxima unidad, la unidad 3, con estos datos ya terminados, vamos a realizar un análisis cuantitativo, el cual consiste en realizar las matrices de transición y encontrar los determinantes de salida y caída en pobreza. Y finalmente, en la unidad 4, ya con estos resultados econométricos, vamos a hacer un análisis de la matriz de transición y los determinantes, con el objetivo de vincular estos datos al contexto de cada país y a los datos de carácter económico, social y ambiental que no son posibles captar en las encuestas de hogares. ¿En qué consiste el primer paso? Luego Eduardo va a ahondar en esto, pero por ahora solo les cuento que ¿por qué queremos usar datos paneles? Porque queremos ser capaces de seguir a los hogares en al menos dos puntos del tiempo. Acá en esta imagen pueden ver un extracto de cómo se presentan los datos paneles en STATA, que es el programa que nosotros utilizamos para desarrollar esta metodología, y vemos cómo para cada hogar que está identificado con su ID, tenemos la información, en este caso del año 96 y del año 2001. Y podemos ver, por ejemplo, cómo este hogar que está en rojo, en el año 96 era pobre y luego en el 2001 era un hogar vulnerable, o sea, tuvo un movimiento ascendente. Y este otro hogar que está acá de ejemplo, que era un hogar vulnerable en el 96 y luego fue un hogar de clase media en el 2001, también un movimiento ascendente. Este tipo de datos contiene información sobre, por ejemplo, calidad de vivienda, localidad geográfica del hogar, ingreso, estados de salud de los miembros del hogar, educación, acceso a programas estatales, empleo, acceso a protección social, entre otros indicadores. La cantidad de indicadores y información que tengamos de los hogares depende de la encuesta realizada en cada país. Habrán encuestas que sean muy completas y otras que no tengan tanta información. Por lo tanto, el número de variables que podamos generar para nuestro análisis depende del tipo de encuesta con que contemos. Bueno, el paso uno consiste en la construcción de estos datos y la construcción de las variables. Y luego el paso dos consiste en, primero, la creación de la matriz de transición. En esta imagen vemos un ejemplo de una matriz de transición para Chile para los periodos 96-2001. La matriz de transición consiste en ser capaces de clasificar cada hogar para los dos periodos en estos grupos de ingreso, pobre, vulnerable o de clase media. ¿Y qué nos muestra la matriz de transición? Nos muestra los movimientos de los hogares en el tiempo. Por ejemplo, en Chile, en 1996, un 47,19% de los hogares que eran pobres continuaron siendo pobres en 2001. Es decir, un 47,19% de los hogares pobres no tuvieron movimientos en el tiempo. Mientras que un 14,02% de los hogares vulnerables en Chile en 1996 eran pobres en 2001. Es decir, tuvieron movimientos descendentes. Lo interesante de generar este análisis es que podemos, con los datos que tenemos, realizar perfiles de cada uno de estos grupos que observamos en la matriz de transición sobre sus características demográficas, sus características de empleo y poder comprender cuál es el tipo de hogar que, por ejemplo, se mantiene en pobreza, que sale de pobreza o que recae en esta. Una vez que construimos nuestra matriz de transición, lo que hacemos en el paso 2 es el análisis econométrico. Este es el modelo que vamos a realizar y vamos a hacer dos regresiones. Una para cada transición, una para la salida de pobreza en el tiempo y otra para la caída de la pobreza en el tiempo. Esto después lo veremos con mayor profundidad en la próxima unidad, en la unidad 3 y como ustedes saben, no necesariamente todos los alumnos de este curso van a tener que pasar por realizar esta regresión porque tenemos dos tracks diferenciados, uno para aquellos con conocimiento econométrico y aquellos que no quieran desarrollar este tipo de técnica, no es necesario realizarlo. Pero este es el modelo que utilizamos y a través de este modelo en que agrupa todas las características del hogar, encontramos aquellas características que son relevantes para cada transición, la de salida y caída y luego estimamos la contribución marginal de aquellas características relevantes. Y esas contribuciones marginales son las que van a a nutrir nuestras recomendaciones de política pública en el siguiente paso. El último paso es pasar de las contribuciones marginales que tenemos de la regresión que le acabo de mostrar a recomendaciones de política pública. Acá está nuevamente el ejemplo de las canastas que encontramos para el informe de desarrollo humano que ya se las mencioné, pero lo que vamos a hacer en este paso es con los datos que tenemos con el conjunto de determinantes para cada transición, vamos a analizar cuál ha sido la trayectoria de datos macroeconómicos, de datos sociales, de datos ambientales que no son captados por las encuestas de hogares y ciertos también aspectos que son claves para el progreso de las personas como discriminaciones, brechas de género que no muchas veces se captan en las encuestas de hogares, pero sí son claves para el progreso. Entonces, este paso consiste en pasar de los datos econométricos a unas canastas de recomendaciones de política pública que serán dos, la canasta de resiliencia para evitar recaer en pobreza y la canasta para la erradicación de la pobreza. Ahora los dejo con Eduardo quien le va a explicar detalladamente el paso uno que es lo que estamos viendo en esta unidad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias, María José. Bueno, como ella comentaba, a ver, para este proyecto que PNUD ha venido desarrollando y pretende seguir impulsando en todos los países, es necesario un correcto diagnóstico de las áreas potenciales de política pública en donde poder incidir y el papel de PNUD siendo aquel contribuyendo a señalar cuáles son esas áreas, depende principalmente de la disponibilidad de datos, dado el enfoque que hemos desarrollado y que seguimos impulsando. Identificar estos espacios de acción para las políticas públicas directas o algunas que tengan alguna injerencia indirecta sobre algunos indicadores clave requiere poder identificar trayectorias, trayectorias de vida, generalmente medidas a través de un indicador objetivo como el ingreso en este caso, que hacen que las personas cambien entre distintos estados de bienestar o entre distintos grupos de ingreso como los que ya hemos definido antes, aquellas personas en pobreza, aquellas situaciones que se encuentran por arriba de la línea pero aún enfrentan un alto riesgo de empobrecimiento y aquellas personas que están en un estrato llamémosle de clase media por considerarse que tienen una mayor seguridad económica en un sentido de que son más estables ante distintos vaivenes idiosincráticos y sistémicos. Entonces, poder aislar qué es lo que hace que las personas cambien este tipo de trayectorias nos requiere requiere de fuentes de información robustas generalmente idealmente datos captados por encuestas de hogares pero que sean no la típica denominada cross section en la que es muy común todos los institutos de estadísticas de la región las levantan miden el nivel de ingreso de las personas y con un conjunto de características individuales y de la vivienda. Sin embargo, en un segundo momento en el tiempo la muestra cambia por supuesto entonces si bien cada una de las muestras es representativa del estatus del estado de bienestar o del nivel de ingreso de las personas en un país y de sus características no necesariamente se trata de las mismas personas entonces no podemos determinar que el individuo X en el punto 1 es el mismo que el individuo X en el punto 2 y por lo tanto hacer un análisis puntual de que lo llevó a una situación distinta en el tiempo o que hizo que este individuo permaneciera igual entonces necesitamos de datos longitudinales que siguen la misma lógica que una encuesta de hogares tradicional solamente que sus muestras se repiten en cada punto en el tiempo en que son levantadas lamentablemente este tipo de información está disponible en muy pocos países de hecho en el informe nos enfocamos únicamente en tres Chile Perú y México y algún par de países por ahí están en etapas de planeación para tener el levantamiento de este tipo de información por ahí Nicaragua también tiene un panel interesante aunque su cobertura es de principios de la década de los 2000 entonces bueno estos datos son los ideales pero no los tenemos y por fortuna son los ideales en el sentido de poder aislar y de incluso darle un término de causalidad a algunas de las variables o algunos de los factores que están detrás de estos movimientos de las personas hay una técnica alternativa ante la ausencia de datos longitudinales que es la denominada técnica de los paneles sintéticos su principal ventaja es la obvia es ser un sustituto en aquellos entornos en donde no podemos un sustituto estadístico en aquellos entornos en donde no podemos seguir a las mismas personas pero que si nos pero tiene además la ventaja de permitirnos hacer análisis cercanos a este escenario ideal que les comentaba la principal desventaja es por ser un método de predicción estadística como cualquier procedimiento y dado que en efecto las personas que estamos siguiendo en el tiempo no son necesariamente las mismas no podemos establecer necesariamente relaciones causales más allá de relaciones de meras correlaciones y aún así dado lo que hay me parece que tienen el valor de poder señalar potenciales espacios de acción entonces ante la realidad estadística en nuestra región los paneles sintéticos se han vuelto una alternativa bastante llamativa y ahora vamos a entrar en detalles de cómo construir estos datos y es lo que en el informe se propone es lo que el informe utilizó como fuente de información para mostrar algunos de estos factores correlacionados con los movimientos de ingreso en las personas y es lo que seguimos promoviendo hasta digamos que una revolución de datos tome lugar en nuestra región y el uso de datos longitudinales sea más común a ver un panel sintético lo que hace es básicamente es tomar dos encuestas tradicionales les voy a poner el ejemplo no sé en el caso de mi país de México tenemos la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares en el año 2010 por ejemplo y tenemos la misma encuesta en el año 2012 una muestra en ambos casos son muestras restringidas y las personas entrevistadas son probablemente distintas entre sí entonces definitivamente no podemos tener una identificación directa de las personas en los dos puntos en el tiempo entonces utilizamos dos fuentes esas dos esas dos fuentes para predecir por ejemplo en la primera en la del año 2010 cuál sería de un set de individuos de esa muestra cuál sería su ingreso contrafactual dadas sus características en un segundo momento en el tiempo y ese contrafactual proviene de la información que tenemos en la encuesta del segundo momento ok esta metodología es no sé si ustedes están familiarizados con esto pero es un ejercicio que se ha llevado a cabo durante años en la región y en otras regiones que es el procedimiento de imputación de ingresos de una encuesta de hogares a un censo por ejemplo si queremos medir la pobreza o el nivel de desigualdad a niveles muy bajos de desagregación geográfica usualmente una encuesta nos permite solamente el contexto nacional o quizá las provincias o los estados o los departamentos dependiendo como se llaman en cada país mientras que el censo si nos permite llegar hasta un nivel mucho más bajo localidades o municipios pero en el censo no tenemos el ingreso entonces con esta metodología de imputar los ingresos de hogares similares estadísticamente en el censo podemos entonces por tanto construir nuestros indicadores de pobreza y desigualdad en la base censal y por tanto tener un nivel de representatividad mucho mayor esa misma metodología que desarrolló en su momento Elvers y Lanju es la base de hecho es la misma lógica y muchos de los criterios estadísticos adoptados econométricos adoptados son los mismos para la de los paneles sintéticos que también desarrolló Peter Lanju en conjunto con Dang a ver el primer paso ¿qué es lo que necesitamos? uno necesitamos como ya les comenté dos encuestas de corte transversal la ENIG en México del año 2010 y la ENIG en México del año 2015 en cada una de estas encuestas nosotros observamos el ingreso de los hogares o el gasto porque cada una de estas encuestas es muy buena ¿no? como en el resto de la región es relativamente buena en capturar correctamente la información de los ingresos de las personas y también capturan información de sus características su sexo su nivel educativo la estructura demográfica del hogar las características de construcción de la vivienda y un y un y un número determinado de servicios por ejemplo entonces nosotros tenemos el ingreso por un lado que lo vamos a denominar en esta ecuación del paso 2 que ustedes están viendo como la Y y vamos a tener o vamos vamos a identificar un conjunto de características que tienen que ver por ejemplo con la edad con las que les comentaba con el sexo etcétera etcétera que vamos a incluir en un en este conjunto denominado X a través de un método de regresión simple de mínimos cuadrados ordinarios lo que hacemos es conocer estimar cuál es el valor de los parámetros de la regresión en predecir el ingreso es decir las betas entonces utilizamos como variable dependiente el ingreso observado en nuestra encuesta del 2010 junto con las X es decir las características observadas del individuo en 2010 hacemos la regresión ustedes van a hacer una regresión no necesariamente este es el caso pero van a hacer algún ejemplo en esta posteriormente y lo que van a obtener de esa regresión es un valor de un coeficiente asignado a cada una de estas características que son los betas ok si nosotros resolvemos la ecuación multiplicar los coeficientes por el valor de las características del individuo vamos a tener un ingreso predicho ok ojo nosotros ya tenemos un ingreso observado y no nos interesa utilizar un ingreso predicho puede haber muchas razones para utilizarlo porque puede estar puede ser considerado mucho más estable que el actualmente que el reportado en la encuesta etcétera etcétera pero eso no nos interesa ahora lo que nos interesa es hacer la predicción hacer esa regresión para qué para conocer el valor de los coeficientes betas y en esta regresión como comentamos utilizamos un vector de características observables pero en esa en esa relación de estas características con el ingreso no necesariamente estamos captando todos los factores asociados a ese nivel del ingreso por lo tanto hay una parte no observada en el modelo que es lo que estamos denotando con con la letra e o epsilon de esta ecuación eso lo vamos a denominar los residuales que es la parte no observada de la estimación entonces estimamos esta regresión con base en información observada y lo que tenemos son un estimado de los coeficientes y de los residuos listo esto en la primera encuesta el año en mi ejemplo que estoy que estoy siguiendo del año 2010 en México ahora como paso 3 y exactamente de forma análoga en la segunda encuesta de mi ejemplo la del año 2015 en México vamos a tener lo mismo tenemos el ingreso observado el ingreso que captó la encuesta en ese año junto con las características de los individuos entrevistados en ese año entonces de nuevo estimamos esa regresión tratando de explicar el ingreso observado por un conjunto de características ¿para qué? para obtener de nuevo los valores de los coeficientes en ese año más los residuales observados en ese año ¿ok? un punto importante acá es como variables explicativas es decir aquellas características observadas que son elementos del vector x en nuestras ecuaciones lo ideal es que sean las mismas de hecho es el requisito tienen que ser las mismas variables entonces no sé si en el primer año utilizamos la edad del jefe su sexo su ocupación y su lugar de residencia como predictores del ingreso exactamente esas mismas variables son las que tenemos que utilizar en la regresión del segundo punto en el tiempo entonces ya tenemos en dos puntos en el tiempo valores de coeficientes beta y tenemos los residuales los términos residuales de cada una de estas ecuaciones y ahora con eso lo que nos queda es prácticamente no quisiera utilizar el término pero pero sí digamos nos queda de alguna manera jugar con esta información ¿para qué? para obtener un ingreso contrafactual por ejemplo para el individuo de la ronda 1 podemos decir ok ya tengo la información de los vectores de los coeficientes betas ya tengo el valor de los residuales en ambos puntos quiero predecir cuál sería el ingreso contrafactual de este individuo en el primer punto cuál sería su ingreso contrafactual en el segundo punto dada la información entonces por ejemplo podemos construir algo que denomina Langeau y Dan como la cota superior sería el límite de los ingresos contrafactuales que vamos a construir debajo del cual estaría estadísticamente con con certeza estadística dentro del cual estaría el valor puntual que en efecto ese individuo de la ronda 1 tendría en un en un momento futuro entonces podemos eh eh podemos tomar eh eh en el primer momento el vector de características individuales x multiplicadas o sea resolver la ecuación contrafactual multiplicadas por el valor de los coeficientes estimados en el momento 2 más los residuos del momento 2 de esa manera nosotros podemos resolver la meramente o sea de forma aritmética la ecuación y obtener un ingreso estimado en un segundo en un momento futuro para ese individuo como a partir de las características observadas en ese momento futuro sé que esto puede ser un poco un poco enredado y voy a repetir un poco una vez más tenemos como punto inicial dos encuestas de corte transversal típicas que captan ingreso e información individual en cada una tenemos observamos ingresos de los hogares y observamos sus características hacemos en cada una de ellas un modelo de regresión para conocer cuáles son los coeficientes relacionados los coeficientes que relacionan las características de cada individuo con su nivel de ingreso observado eso lo hacemos en ambos momentos en el tiempo entonces si yo quiero imaginar si yo quiero predecir estadísticamente un ingreso contrafactual del individuo en el periodo uno cuál sería en el periodo dos su ingreso contrafactual necesito utilizar los valores de los parámetros estimados en ese momento futuro junto con la parte no observada del modelo en ese momento futuro entonces de nuevo si ustedes ven por ejemplo esa ecuación que tienen ahí ustedes tienen toman la y que es desconocida va a ser igual a los coeficientes estimados en el punto dos multiplicados por el valor observado de las características en el punto uno más los residuales obtenidos en el punto dos ustedes resuelven la ecuación que es mera multiplicación y suma y vamos a tener un ingreso estimado que a ese le vamos a denominar el ingreso contrafactual que sería el ingreso que tendría el individuo hoy el ingreso que tendría el individuo de hoy mañana ok esa es la lógica simple de los paneles sintéticos ahora en esta metodología la metodología en la que basamos el análisis en el informe implica la construcción de dos umbrales de ingreso contrafactual uno superior y uno inferior dentro del cual se supone con certeza estadística estaría el ingreso real en el segundo momento actualmente posterior al informe se han perfeccionado las técnicas ahora ya existen algunos métodos también promovidos por Langeo y Dang en el cual dependiendo del manejo que hagamos de los residuos podemos obtener una estimación puntual no necesariamente ya los los umbrales pero aquí vamos a tomar el ejemplo de los umbrales que es el que seguimos en el informe y que también puede ser digamos es igual de intuitivo entonces con este ingreso predicho nosotros podemos decir bueno pues ya está o sea tenemos un ingreso observado en la encuesta del año 2010 de mi ejemplo y ya predije con base en la encuesta con base en las características de la encuesta 2015 ya tuve los coeficientes y los residuales entonces ya tengo una segunda columna de ingreso contrafactual y ya fácilmente puedo yo decir voy a medir la pobreza con mi variable de ingreso observado y va a ser 23% por ejemplo y ahora voy a medir mi pobreza con la variable predicha o la variable contrafactual y ahora va a resultar que la pobreza es 17% es decir entre ambos puntos en el tiempo la pobreza se redujo en aproximadamente 7 puntos porcentuales y entonces yo puedo identificar o tratar de identificar cuáles son los factores que individuos cambiaron de posición que individuos salieron de la pobreza que otros cayeron en la pobreza por ejemplo y cuáles son sus factores correlacionados sin embargo lo que de la manera en como lo acabamos de calcular corresponde a lo que Langeau y y da nominan la cota superior esta resulta tiene cierta lógica para evitar una sobreestima una sobreestimación de la movilidad que estamos analizando necesitamos considerar una segunda un segundo límite un límite inferior el primer paso que nosotros hicimos generalmente por la observación que hemos hecho en los ejercicios y que es algo que los mismos autores observaron mientras desarrollaban la metodología y que nosotros comprobamos y podemos proveerles a todos ustedes de estos estadísticos para los 18 países cuando utilizamos el ingreso predicho que acabamos que acabamos de mencionar que correspondería a la cota superior se sobreestima la movilidad de las personas la movilidad en ingreso de las personas por ejemplo ¿qué quiero decir con se sobreestima? que el ingreso contrafactual va a ser necesariamente va a ser suficientemente alto en el segundo punto como para que al evaluar nosotros la transición de las personas a través del tiempo casi no haya personas que cayeron en pobreza o que el número sea muy pequeñito a eso me refiero con la sobreestimación este método de utilizar los coeficientes y los residuos del momento 2 con las características del momento 1 hace que se predisca un límite superior de los ingresos para ello para aliviar ello este problema los autores sugieren la construcción de una cota inferior considerando que el error predicho bueno aquí tienen ustedes la lámina considerando que el error predicho para el periodo 1 es exactamente igual que el del periodo 2 nosotros tenemos que hacer un supuesto ahí fuerte que es la autocorrelación positiva perfecta entonces ¿qué es lo que hacemos para calcular la la cota inferior? después de que estimamos nuestras predicciones iniciales las que mencioné al principio de la presentación vamos a decir que hay un hay un ingreso contrafactual en el momento 2 para cada individuo de la ronda 1 que es utilizar los coeficientes de la ronda 2 con las características observadas en 1 y en lugar de los residuos estimados en la ronda 2 emplear los obtenidos en la ronda 1 entonces de nuevo cuota superior o límite inferior de los ingresos características observadas hoy con coeficientes y residuos observados mañana y cota inferior es características observadas hoy con coeficientes observados mañana más residuos observados hoy eso nos da un límite inferior que junto con el superior por lo tanto hacen un umbral dentro del cual se supone estaría estaría la estimación puntual del ingreso posteriormente me parece que también lo correcto es después proveerles de esta nueva metodología o de este de este perfeccionamiento si queremos llamarlo así en la metodología que más bien hace un intento por evitar los umbrales y proveer por tanto una estimación única a fin de a fin de que no tengamos que estar dealing con dos con dos valores de ingresos entonces de nuevo regresamos a nuestra base de datos el año 2010 en México y que es lo que yo tengo tengo un ingreso observado real capturado por la encuesta tengo un ingreso contrafactual que va a corresponder al límite superior y tengo también una tercera columna de un ingreso contrafactual que va a corresponder al límite inferior tengo tres valores de ingreso yo quiero si yo quiero entonces analizar los movimientos los cambios en bienestar con esa información es suficiente yo puedo decir dependiendo de la medida o del concepto de movilidad que adopte que hay varios de ellos y ustedes pueden consultar es muy fácil identificar cuáles son cuáles son estos conceptos generalmente hay los papers de Gary Fields resumen muy bien todas estas medidas de movilidad cualquiera de ellas yo la puedo utilizar o buena parte de ellas yo la puedo analizar con esto por ejemplo cuánto quiero saber cuánto en términos reales incrementó el ingreso del individuo Eduardo Ortiz entre estos dos entre este punto inicial y los contrafactuales entonces claro yo ya con esa información puedo saber si este individuo tuvo un patrón de movilidad en relación a que sus ingresos aumentaron o disminuyeron permaneciendo él dentro de un mismo grupo siendo pobre o vulnerable o clase media o también puedo evaluar si este individuo Eduardo Ortiz se movió tuvo tal incremento o tal pérdida en sus ingresos que se movió entre distintos grupos cayó en pobreza o subió a pobreza o salió de pobreza y llegó no solamente a los vulnerables sino que llegó hasta la clase media entonces esta es la información que nosotros necesitamos idealmente un panel longitudinal y en ausencia de ello que es la norma de todas las regiones en desarrollo entonces la alternativa son los paneles sintéticos o sea ¿a qué costo? al costo de no poder establecer relaciones causales lo que sí podemos hacer es ok yo con mi ingreso observado y con mis ingresos contrafactuales puedo medir el patrón de movilidad en términos de cuántos cayeron o cuántos salieron de la pobreza y correlacionar esos movimientos con la información inicial de esos hogares si vivían en áreas rurales si vivían en 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 no sé si si sus hogares estaban compuestos por cierto número de individuos si había presencia de población infantil si había presencia de población indígena o adultos mayores si contaban con seguros si habían sufrido por ejemplo algún tipo de shock económico etcétera yo puedo crear perfiles de transición con base en esos paneles sintéticos y esos digamos emplearlos en un modelo en un modelo econométrico para estimar ciertas probabilidades por ejemplo que el hogar en mi ejemplo de México en el año 2010 fuera un hogar compuesto asentado en una zona rural bueno puedo ver cuál es la probabilidad asociada a esa característica de que yo me haya movido de pobreza a otro a otro grupo en el momento futuro que va a estar dado por ese por mi contrafactual este es el tipo de análisis que vamos a estar que vamos a estar realizando en las próximas en las próximas unidades es es imperfecto como cualquier método estadístico está por supuesto está determinado por la ausencia de información pero es la información más es lo que tenemos como método más más accurate para implementar el tipo el tipo de proyectos que hemos venido que hemos venido impulsando y que pueden ser una herramienta bastante útil justamente para para emplearse en este en este entorno de los objetivos de desarrollo del milenio cómo identificar esos pequeños espacios o esos grandes espacios de acción de política pública con base en estos factores correlacionados con los hogares de ahí se pueden derivar por supuesto señales de intervención en mercado laboral señales de intervención en 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 políticas de cuidado temas que tienen que ver con lo demográfico con la estructura del hogar la provisión de seguros o la creación de activos por ejemplo no es el mismo escenario ideal que teniendo datos longitudinales pero nosotros que los tenemos los utilizamos en 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 Chile en México y Perú contrastados con la información que nos daban paneles sintéticos para esos mismos países había resultados que si bien en algunos casos no había significancia estadística la dirección de los cambios su magnitud sus signos nos hacían pensar o nos hacen pensar eh eh firmemente que los paneles sintéticos son una buena son una buena alternativa al tener al proveer resultados que son que son que son consistentes con en cierta medida con los que proveen los paneles los datos longitudinales entonces bueno todo esto que sigue aquí en los slides es es un poco de lo que ya de lo que ya les he mencionado ¿no? la información que que utilizamos para construir el panel sintético estos slides que siguieron ustedes van a tener la presentación la pueden revisar con más calma pero en realidad son más bien imágenes de STATA de qué tipo de qué tipo de variables podemos utilizar como independientes o dependientes en la evaluación de estas transiciones ¿no? generalmente lo mejor es incluir un el mayor número de variables explicativas de características demográficas geográficas de la vivienda como como factores asociados a esas a esas probabilidades de transición una vez que ya tenemos los paneles sintéticos construidos y entiendo entiendo que para muchos de ustedes el tema de los paneles sintéticos puede resultar un tanto confuso para que muchos otros quizá puede ser algo muy habitual me parece que la mejor forma en ambos casos de seguir esta 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 metodología es que ustedes puedan ver de forma práctica como hands-on los cómo cómo hacer esta construcción en Stata siguiendo un do file cosa que nosotros le podemos proveer de hecho yo más tarde espero hoy en la noche a través del foro compartirles una base como ejemplo me parece que es para Colombia junto con los do files que construyen el panel sintético de ese ejemplo que les voy a mandar entonces con base en esta presentación el documento lo que les he contado y con ese ejercicio práctico que ustedes pueden realizar ustedes pueden ver muy fácilmente la lógica de este de esta de esta técnica entonces bueno una vez que obtengamos el panel sintético que ustedes la puedan replicar en el ejemplo que yo les mando entonces vamos a entrar en mucho más detalle con el análisis cuantitativo de los factores correlacionados con las transiciones muchas gracias le regreso a María José la palabra muchas gracias Eduardo por tu presentación y por tu detallada explicación de los paneles sintéticos la verdad que sabemos que puede ser un poquito difícil de comprender la primera y que es una técnica bien específica pero si queremos que comprendan sea el track que tomen exactamente qué es lo que estamos realizando y las dificultades que encontramos al analizar a los hogares a través del tiempo nos quedan cinco minutos del webinar que nos encantaría abrir este espacio para preguntas comentarios veo que acá Gabriela está haciendo una pregunta sobre sobre las tareas que bueno que lo mencionas porque había un problema o sea no un problema pero efectivamente que estaban ya creadas dos variables que se pedían en la tarea en el archivo DTA y esto ya fue modificado se cambiaron creo que fue ayer temprano los archivos que estaban en el curso virtual y el enunciado por lo que te agradecería Gabriela que los bajara nuevamente y ahí va a encontrar todo con mayor claridad y si tiene alguna duda o algún problema persiste por favor no dudes en avisarnos pero los archivos ya fueron cambiados y ahora sí no están creadas las variables entonces está todo ok para realizar la tarea veo que acá también hay otra pregunta pero Eduardo lo está respondiendo por el chat y una pregunta de María Rosa que pregunta que para medir el ingreso ¿cuál es la recomendación? la encuesta de Nicaragua incluye un número grande de variables ingreso monetario en especie prestaciones remesa varios empleos etcétera no sé Eduardo si te gustaría responder a ti esa pregunta sí gracias María José hola María Rosa qué gusto qué gusto leerte espero que estés muy bien bueno nada en realidad es una es más bien la suma de esto generalmente los institutos los institutos de estadística y las encuestas publicadas en sus documentaciones incluyen catálogos de cuáles son las de cuáles son las distintas fuentes de ingreso que se captaron en las entrevistas y con base en cuáles de ellas se construye el indicador monetario para por ejemplo medir la pobreza en un país en este caso Nicaragua de manera oficial esta definición del ingreso oficial puede depender puede ser diferente entre países por algunas fuentes pero en general es muy consistente el ingreso total de un hogar corriente monetario es el que incluye justamente totalmente lo que mencionas variables que el ingreso que proviene que proviene del trabajo en sus distintas formas salarios propinas etcétera etcétera remesas prestaciones ingresos por segundo tercer empleo etcétera etcétera y en algunos casos por ejemplo no solamente se considera el ingreso corriente monetario de un hogar sino también se considera el ingreso no monetario y por monetario me refiero a este que tú mencionas a los regalos o las donaciones que existen entre hogares o incluso a la autoproducción se valorizan a precios de mercado el autoconsumo la autoproducción y se incluye como parte del ingreso otras otras fuentes típicas es el alquiler imputado de la vivienda también cuánto cuánto crees tú que pagarías de renta si tuvieras que pagar renta por esta vivienda que es tuya no sé cinco mil pesos bueno cinco mil pesos es una fuente que también se suma a tu variable total de tus ingresos entonces si bien esto varía de país en país el de Nicaragua no lo conozco a detalle pero hay una hay una hay cierta consistencia también te podemos compartir por ejemplo en el caso en el caso del informe porque nosotros quisimos tener una comparabilidad estricta entre países utilizamos por ejemplo las definiciones del CEDLAS entonces para cada para cada uno de los países emplean las mismas las mismas fuentes de ingreso y son las que ya mencionamos si reciben remesas si reciben pensiones si reciben transferencias públicas si reciben los salarios por supuesto todo el ingreso laboral etcétera etcétera remesas y demás eso cualquier detalle porfa cuéntame y lo platicamos perfecto también tenemos otra pregunta no puedo ver el nombre de la persona solo el mail pero es sobre la periodicidad aconsejable para medir la transición lo que nosotros generalmente hemos tomado como mínimo son por lo menos que hayan dos años entre medio del periodo inicial y final pero también esto generalmente está determinado por los datos disponibles es decir muchas veces debido a los datos disponibles uno tiene que tomar un mayor periodo pero aconsejamos que el mínimo sea por lo menos dos años ahora si existen por ejemplo datos paneles para dos o tres periodos también aconsejamos analizar esos periodos todos los periodos disponibles por ejemplo en Chile nosotros teníamos datos paneles para el 90 y para la década del 2000 y hicimos el análisis para las dos décadas porque eso nos permite captar distintos tipos de trayectorias de los hogares no sé Eduardo si tú quieres agregar algo más a esto no 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 a mí me parece bien tu respuesta o sea en realidad a ver si nosotros estamos midiendo movilidad económica a partir de ingresos en realidad uno de los puntos flacos justamente no voy a entrar en este debate en este debate conceptual que es toda otra literatura pero es justamente uno de los puntos flacos de utilizar ingreso o utilizar consumo que son que son que son muy son tienen una alta volatilidad a través del tiempo por distintos por distintas circunstancias desde errores de medición que tienen por el que las personas tienden por ejemplo a subreportar o a sobre reportar su nivel de ingresos o consumo debido a ciertas cosas puede ser también que los efectos de una recesión por la vía a través del mercado laboral o que la familia tuvo un shock adverso en salud o fue víctima de la delincuencia y perdió activos de un año a otro ese hogar puede puede caer en pobreza entonces en realidad eso es muy relativo o sea estamos 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 al utilizar ingreso o sea incluso medir la transición de un año a otro puede ser reveladora de algo yo no pondría yo no pondría una un periodo fijo más bien depende depende un tanto de los objetivos de la investigación o de los intereses de la política pública o de la disponibilidad de datos por supuesto pero a lo que voy es si medimos movilidad en ingresos estos pueden ser mostrar cambios bruscos en de un año a otro ahora como los paneles sintéticos y esto va relacionado un poco con la pregunta de de Jaime Aristio hola Jaime es para utilizar para obtener el contrafactual estamos basándonos en las betas que derivan de las características individuales entonces en paneles sintéticos a diferencia de utilizar las dos encuestas transversales por separado en las que se puede reflejar más esa variabilidad en los ingresos de un año a otro en el panel sintético como estamos utilizando las características del individuo para predecir el contrafactual la probabilidad de que haya una elevada un cambio brusco en esos ingresos es muy baja porque las características del individuo tienden sobre todo las personales pues tienden a cambiar muy poco a través del tiempo por ejemplo sus años de educación bueno a través del tiempo puede ser que ya dejó de estudiar y ya no cambió puede ser que sumó solamente dos años y eso no hace tanta diferencia etcétera no sé no sé si me explico pero básicamente es eso dado dado que características personales o de la vivienda etcétera no cambian tanto en el tiempo como si cambia el ingreso y dado que esas características son las utilizadas para inferir el contrafactual o ese latente bueno no se espera no se espera que haya mucha variabilidad entonces con dos años puede ser con dos años seguidos incluso puede evaluar su movilidad o más ahora Jaime respecto a a esto de las de las betas o si hay alguna manera de controlar o corregir por esto en realidad lo que hacemos es reducir seleccionar dentro de la muestra original de la encuesta una submuestra justamente para evitar estos cambios bruscos por ejemplo en lo que hicimos en los ejercicios que hicimos del informe seleccionamos déjame ver si lo encuentro por acá para no para no mentirte claro la muestra se redujo solamente aquellos hogares cuyo jefe de hogar tuviese entre 25 y 55 años para evitar toda esa esa información en las colas que pudiera generar cambios abruptos entonces ese fue uno de los medios de control digamos para evitar eso que mencionas María José super gracias Eduardo y gracias a todos ustedes por participar de este webinar también agradezco a todo el equipo que hace posible este webinar al equipo técnico detrás de esto y lo invitamos a que participen del foro de la unidad todas las preguntas comentarios que tengan son bienvenidos podemos seguir por ahí esta discusión una cosita María José perdón 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 antes perdóname que te haya interrumpido así de feo perdón lo que pasa es que estabas a punto de cerrar y no quisiera no responder las preguntas que están acá todavía de Marcos y de María Eugenia Oviedo que preguntan originalmente si al tener al tener la variable observada del ingreso y las dos contrafactuales entonces podemos medir dos patrones de movilidad efectivamente sí podemos dos patrones de movilidad uno superior que viene del contrafactual del contrafactual que es el límite superior de los ingresos y otro patrón de movilidad que es el es el contrafactual inferior entonces sí o sea en realidad lo hacemos así la manera en como lo reportamos es bueno un ingreso o sea el número de hogares o la magnitud de la transición de pobreza a vulnerabilidad puede ser desde tal hasta tanto dada justamente por esos límites entonces a ver viendo la segunda pregunta de Marcos entonces tendremos dos movimientos por hogar sí para calcular los variados dependientes con cuál de los movimientos emplearíamos bueno eso 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 depende en realidad nosotros lo que lo que hacemos es utilizar la del límite el límite moderado es decir el límite el límite inferior como para digamos tampoco queremos ser tan ambiciosos y afirmar que la movilidad fue de tal magnitud o sería de tal magnitud nosotros utilizamos una medida moderada que es el límite es el ingreso correspondiente al límite inferior para decir bueno la movilidad al menos fue de tanta y esa transición es la que utilizamos como variable como variable dependiente además porque la superior como tiende a sobreestimar hace que las muestras de hogares que experimentaron cierta transición sobre todo la de caída en pobreza sea muy baja porque los ingresos del contrafa actual son muy altos entonces tendemos y la recomendación aunque pueden usar ambas es utilizar la del límite inferior espero que eso eso responda perdón María José sorry no no te preocupes Eduardo estuvo perfecto y mucho mejor resolver ahora mismo las dudas que hay de todas formas si persisten preguntas o comentarios está el foro de la unidad así que por ahí también pueden comunicarse con nosotros y le agradecemos a todos por su participación en este webinar lo invitamos a que sigan con la unidad 2 y cualquier duda que tengan no esperamos que nos contacten gracias a todos y que tengan un buen día ¡Gracias!